La población se distribuye en un territorio. Para saber si un territorio está muy poblado o poco poblado, se calcula la densidad de población. La densidad de población se calcula dividiendo el número de habitantes de un lugar por la superficie en kilómetros cuadrados del territorio donde viven. Por ejemplo, en España hay 46 millones y medio de personas y la extensión de España es de 500.000 kilómetros cuadrados. Si dividimos 46 millones y medio por 500.000, habría 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero en realidad esto no es así. En España la población se distribuye de manera desigual. Es decir, hay zonas muy pobladas y otras muy poco pobladas. La zona interior de España es la más despoblada. A lo largo de la historia en España ha habido grandes movimientos migratorios. En el siglo XX hay dos etapas. La primera etapa hasta 1975, en donde hubo una inmigración interior. Las personas se fueron del campo a la ciudad. A eso se le llamó éxodo rural. También hubo una inmigración hacia el extranjero. Muchas personas se fueron a América y luego a Europa Occidental. La segunda etapa es desde 1995. A partir de este año, España es un país inmigratorio. La población de Europa se caracteriza por un escaso crecimiento de la población, una elevada inmigración, un envejecimiento de la población, la mayoría de la población vive en ciudades y hay una distribución desigual de la población. Por ejemplo, Reino Unido y Alemania están muy poblados. En cambio, las zonas árticas están poco pobladas. Cuando se estudia la población, también se tiene en cuenta su relación con el trabajo. La población se divide en población activa y población no activa. La población activa son las personas que a partir de los 16 años pueden trabajar. Y la población no activa son las personas que no pueden trabajar. Niños, ancianos, enfermos... La población activa, la que puede trabajar, está formada por la población desocupada o parada y la población ocupada, es decir, las personas que trabajan y reciben un salario. En 2017, la población activa en España era de 22 millones de personas. 18 millones estaban ocupadas y 4 millones en paro. Como habréis visto, la demografía, la ciencia que estudia las poblaciones, es muy interesante porque ofrece muchos datos necesarios. Gracias. La segunda etapa es desde 1995. A partir de este año, España es un país inmigratorio. La población de Europa se caracteriza por un escaso crecimiento de la población, una elevada inmigración, un envejecimiento de la población, la mayoría de la población vive en ciudades y hay una distribución desigual de la población. Por ejemplo, Reino Unido y Alemania están muy poblados. En cambio, las zonas árticas están poco pobladas. Cuando se estudia la población, también se tiene en cuenta su relación con el trabajo. La población se divide en población activa y población no activa. La población activa son las personas que a partir de los 16 años pueden trabajar. Y la población no activa son las personas que no pueden trabajar. Niños, ancianos, enfermos... La población activa, la que puede trabajar, está formada por la población desocupada o parada y la población ocupada, es decir, las personas que trabajan y reciben un salario. En 2017, la población activa en España era de 22 millones de personas. 18 millones estaban ocupadas y 4 millones en paro. Como habréis visto, la demografía, la ciencia que estudia las poblaciones, es muy interesante porque ofrece muchos datos necesarios. necesarios.